hola hola feliz viernes qué lindo conectarme con ustedes en este final de semana ya comenzando el fin de semana súper agradecida que siempre estén conectados que estén pendientes a mí en vivo ustedes saben que a mí no me gusta culminar la semana sin conectarme con ustedes y dejarles saber pues la importancia de tener buen crédito la importancia de cuidar de nuestras finanzas así que nada tenía que conectarme y dejarles saber que estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes siempre por todo el apoyo y es por eso que yo siempre estoy tratando de darles los mejores consejos estoy tratando de que a medida que pase el tiempo ustedes vayan recapacitando vayan pensando y vayan diciendo bueno sabes que ya es mina si me cansé de pagar altos intereses me cansé de tener mal crédito me cansé de ir a una joyería y que no me venden ninguna prenda que no me quieran financiar nada hay gente que quiere me estaban escribiendo el otro día que querían remodelar su casa y no lo pueden hacer porque no pueden financiar absolutamente nada no tienen buen crédito así que yo les recomiendo que al finalizar el live llamen a Jolene Heart Services les voy a dejar la información de Jolene para que puedan hablar con ella Francisco Coalión te quiero muchísimo que Dios te bendiga así que nada chicos es importante que ustedes tomen en cuenta que todos los consejos que yo les doy a ustedes es porque de esa manera ustedes pueden cambiar su vida es para mejor es para que puedan tomar decisiones correctas para que cambien su vida financiera sé que muchos están endeudados sé que muchos pagan alto interés sé que muchos viven cheque a cheque y todavía no han logrado esa libertad financiera así que yo les pido que por favor de finalizar el live no dejen pasar otra semana más no dejen no esperen que pase otro mes más ya este este año se está culminando está terminando así que no dejen que el tiempo pase llamen al finalizar el live a Jolene Heart Services ella va a estar con ustedes hasta las seis y media de la tarde Francisco Coalión que Dios te bendiga gracias Wettner me encanta que sepan que estoy aquí para ayudarlos para fortalecerlos económicamente para que tengan esa voluntad de querer llamar a Jolene para que puedan cambiar su vida financiera si ustedes en este momento están pagando colección o tienen muchas cuentas en colección como deudas estudiantiles deudas de child support deudas médicas deudas de tarjetas de crédito que nunca finalizaron pagar quiero que sepan que Jolene Heart Services los puede ayudar con eso en Lucas Rossi te quiero muchísimo gracias gracias por el aporte gracias siempre por estar ahí en Lucas Rossi muchos besitos para ti es importante que al finalizar el live también visiten su página web www.joleneheartservices.com en su página web ustedes van a encontrar todos los servicios que ella ofrece ofrece unos servicios formidables que los van a ayudar muchísimo ustedes a fortalecer su crédito si tienen inquiries también pueden obtener el servicio para borrar inquiries si quieren aplicar para un préstamo de negocios para un préstamo personal si quieren obtener a la tarjeta de crédito que siempre han querido american express black american express quiero que sepan también que cuando ustedes reparan su crédito de Jolene Heart Services les da una tarjeta para que ustedes a través de esa tarjeta puedan mejorar su crédito les va a dar un crédito creo que hasta de 15 mil dólares así que es importante que hablen con ella que conversen que les hagan cualquier pregunta que tengan miren aquí en este país si tú estás endeudado hay miles de maneras de que Jolene Heart Services puede ayudar para que puedan deshacerse de esas deudas para que no vivan cada deuda un año más es 2024 y todos queremos vivir free of debts sin deudas así que no dejen de llamarla no dejen de comunicarse con ella es una excelente profesional que los va a ayudar desde el principio a fin con su caso el problema que estén teniendo o como ustedes quieran salir adelante dependiendo lo que ustedes necesiten en su vida financiera Jolene Heart Services los puede ayudar con todo tipo de problema financiero como les dije si necesitan en su vida financiera en este momento también rebajar su interés digamos que están pagando alto interés en sus tarjetas de crédito y quieren que ese interés baje quieren que su interés sea un interés más cómodo pueden llamar a Jolene Heart Services a lo mejor ella los puede aprobar con una tarjeta de crédito que los va a ayudar a eliminar las tarjetas de crédito que tienen en este momento que están pagando alto interés y van a tener varios meses sin interés o sea hay miles de maneras miles de formas donde ustedes realmente pueden cambiar su vida si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer en este momento pero si no voy a hablar con mis seguidores en inglés pero quiero repetirles que todas las personas que hablan español y en este momento necesitan ayuda financiera Jolene Heart Services está hasta las seis y media de la tarde esperando tu llamada telefónica es importante que cambies tu vida financiera hoy no esperes que llegue el 2025 ya este año va casi por la mitad así que es muy importante que que tomen esa decisión hoy mismo que cambien su vida financiera hoy recuerden que cualquier tipo de préstamo Jolene es un broker los va a ayudar directamente con los bancos a obtener los mejores intereses o sea los intereses más bajos que ustedes pueden conseguir si necesitan un préstamo personal de negocios los puede ayudar también antes que me olvides si están pagando muchísimo en su cuota mensual de su vehículo y quieren bajar esa cuota mensual y quieren pagar menos dinero es importante que llamen a Jolene porque Jolene los va a ayudar a que baje esa cuota mensual ok hello guys happy friday i was just telling my followers in spanish that i want you guys to have a great weekend once again i'm here to talk to you guys before the week ends that is almost over about credit how important it is to have good credit here in the united states and how important it is for you to give Jolene credit services a call after i'm done with this life after i'm done with this life after i'm done with this life i'm going to leave on my feed her phone number also her instagram you can follow her at Jolene credit services it's a great page i was just telling my followers in spanish that you cannot wait any longer the year it's almost over and credit is the most important thing here in the united states if at this moment you're in debt you are having in a lot of debts collection do not pay collection give Jolene credit services a call she can help you to lower that high interest that you're paying let's say that you bought a car and you're paying a high car payment and you want to lower that car payment give Jolene credit services a call um let's say you finance anything and at this moment you pay in high interest and you want to lower that interest and you want to change your financial life completely please give Jolene credit services a call she has the solution if you're in debt she can help you to come out of debt um if you have bad credit let's say you have in your credit child support debts uh student loan debts let's say that you have um medical medical bills that you haven't paid um bankruptcy anything that you have in your credit student loans she can help you the most important thing is that you are proactive that you are calling her after i'm done with this life um she can help you um she can help you lower your interest rate on your credit cards let's say you owe a lot on your credit cards and you pay in high interest and you don't know what to do anymore give Jolene credit services a call she has a solution for you i know it might sound like oh i just mean i'm just saying this i'm not just saying this there is a lot of opportunities for you to get rid of debt for you to lower your interest rates on your credit cards and your car payment or anything at this moment that you're paying high interest if at this moment you're a business owner and you need a business loan you want the best interest rate do it with Jolene credit services she's a broker she works directly with the banks and she can help you as well if you have inquiries she can help you with that um you want to boost your credit because you're trying to purchase a home you want to be approved for a loan call on your link credit services a call because she can help you for you to be approved so that's the most important thing to be prepared to have the information and to do it the right way to do it with the right people okay thank you great job explaining things you're welcome also i want to tell you guys that if you guys need a personal loan do it with her she's the best she's going to give you the best interest rate business loan if you need at this moment because you're a business owner you want to better your business business a credit card for your business give Jolene credit services a call like i said she's great she's she's a broker and she works directly with the bank she's going to give you give you the best interest rate let's say you're paying a high card payment you want to lower that card payment she can help you with that as well if you have you're in debt you want to get rid of your debts there's a lot of ways that you can do it do not pay collection give her a call after i'm done with this life she's going to be waiting for your call until 6 30 okay so make sure you give her a call be proactive change your financial life today do not wait any longer please do not wait any longer because the longer you wait the worse it gets okay so if you guys have any questions i'm going to stay for a few minutes to answer it if not um please give her a call also you can check it out you can check out her website which is www.jolenecreditservices.com you will see all the services that she provides and don't forget to follow her on her instagram it's a great page at jolenecreditservices.com record remember following herself following anybody is free and that's a great page that you need to follow because it has great advice yes she is very beautiful gracias spelling www.jolenecreditservices.com and her instagram is the same at jolenecreditservices hello all right guys i want you guys to have a great weekend que tengan un lindo fin de semana si tienen una pregunta voy a estar con ustedes un minutito más para que me la hagan sobre crédito sobre financiamiento sobre cambiar su vida financiera lo que ustedes lo que ustedes quieran me pueden preguntar recuerden que jolene estará con ustedes hasta las seis y media de la tarde esperando su llamada si realmente tú quieres cambiar tu vida hoy no esperes para el lunes no esperes para el próximo mes tienes que hacer esa llamada hoy ok bueno chicos chicas que tengan un buen fin de semana les dejo toda la información los quiero recuerden que no importa en qué estado se encuentran porque sé que me escriben de distintos estados no solamente están aquí en el sur de florida si estas dentro de los eeuu si te puede ayudar jolenecreditservices que me hacen mucho esa pregunta tienes que estar aquí dentro de los eeuu para que jolenecreditservices les pueda dar su servicio ok no dejen de llamarla estará con ustedes hasta las seis y media de la tarde los quiero muchísimo se me cuidan no 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 no